Los Guardianes del Universo Los Guardianes del Universo Al triunfar el mal Sin dudarlo salen A combatir por un mundo ideal Caballeros del Zodíaco Cuando lanzan su ataque El Zorán compuesta su canción La canción de los errores Caballeros del Zodíaco Contra las fuerzas demoniacas Guardan siempre su corazón Corraje para vencer